No se vale. No es posible que la Asamblea Legislativa, en particular la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, haga una propuesta y apruebe una configuración de la Autoridad Nacional del Agua como la que hemos visto el día de ayer. No se puede privatizar las decisiones con respecto al recurso más importante como es el agua. Con respecto a un recurso que es el más amenazado por los efectos del cambio climático. No, señores, esa no es mayoría del sector público. Dejen al sector público tomar las decisiones sobre este recurso. Es el sector público el que ha sido elegido por los ciudadanos. Es el sector público el mandatado, el único mandatado a verificar el bien común en el territorio nacional. Los alcaldes representan territorios específicos. Los sectores gremiales representan intereses económicos específicos. Es el gobierno el mandatado a verificar que se respete el bien común. Usted, ciudadano, quiere que el recurso agua cuando esté amenazado sea considerado y sus decisiones sobre su gestión sean tomadas por sectores económicos empresariales con intereses específicos, con territorios específicos. ¿Quiere usted eso o quiere, como usted lo decidió con su voto, que sea el gobierno quien tome las decisiones para un recurso tan importante? Yo creo que en eso no hay duda. Y lo increíble es que todos los países del mundo lo han decidido así. No hay ni un solo país que haya decidido que sea del sector privado o que sean territorios específicos quien tome las decisiones. Para eso habrá otros mecanismos y deberán haber en la ley otros mecanismos para asegurar su participación. Pero no en la Autoridad Nacional del Agua, no para tomar las decisiones sobre cómo se reparte el recurso, cuánto costará el recurso y cómo protegerlo. Por favor, la cordura tiene que primar, basta ya de intereses mezquinos. No podemos aceptar una configuración de esta naturaleza en la Autoridad Nacional del Agua. Queremos una ley del agua. Con estas propuestas, francamente, no avanzamos en nada hacia la aprobación de una ley que tanto necesita este país. ¡Gracias!